Muy buenos días, hoy os quiero hablar de emociones y navidad, pero no como seguramente lo estáis esperando. Hoy quiero comentaros que no hace mucho el ser humano hacía caso a su instinto, que escuchaba la emoción y actuaba en consecuencias, si tenía miedo salía corriendo, si se sentía colérico, si estaba enfadado, si la emoción era la ira, peleaba, si se sentía triste sabía que había perdido algo que le daba muchísimo valor y cuando tenía todo lo que necesitaba cuando tenía una buena caza, cuando tenía una buena cosecha, cuando estaba con los suyos, sentía alegría. Pero entonces viene él, el tengo que, el debería, el esperan de mí, el que se supone que tengo que hacer, el quedar bien, el no llamar la atención y empezamos a dejar de escuchar las emociones y actuar en función no de lo que nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestro instinto nos dice que tenemos que hacer, sino que actuamos según lo que los demás piensan que deberíamos hacer. Si en navidades, si estas fiestas, os sentís irascibles, os sentís coléricos, es porque sabéis que hay personas en esa mesa que han intentado aprovecharse o han conseguido aprovecharse de vosotros o de los vuestros. Si sentís miedo, es porque en el pasado os han dañado y teméis que puedan volver a hacerlo. Si estáis alegres, es porque están los que queréis que estén y tenéis lo que necesitáis. Y si os sentís tristes, es porque os gustaría que en esta mesa hubiera alguien más que en realidad ya no está porque no quiere o porque no puede estar. Deciros que para mí ha sido un placer y seguirá siendo el tomar los cafés por las mañanas con vosotros y con vosotras y que os deseo unas felices fiestas con ninguno de los que teméis, con poquito rato de los que os enfadan y con tantos como sea posible de los que os hacen sentir bien, alegres y contentos. Y de los que no están, bueno, pues les dedicaremos un momentito e intentaremos tenerlos presente y seguro que así es algo más llevadero. Un abrazo y que tengáis una feliz noche buena y una fantástica Navidad. Hasta luego.